¿Qué es el Poder Ciudadano? Muy buenos días a todos y a todas. Agradecer en primer lugar la presencia de los medios de comunicación del Poder Ciudadano que nos permiten informar a nuestra población lo que hemos dado en llamar el progreso. Ahora estamos hablando de la tormenta tropical, ETA. Esta mañana acá desde las instalaciones de SINAPRED y siempre por orientaciones de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, vamos a brindar informaciones sobre el progreso de ETA, lo que ha pasado y lo que ha ocurrido en el transcurso de su recorrido por Nicaragua. Y para ello me acompaña el ingeniero Marcio Vaca, director general de meteorología del INENTER, quien primero va a explicar cuál ha sido, digamos, el progreso del fenómeno, lo que va a ocurrir en las próximas horas en términos del fenómeno, pero también, como hemos venido insistiendo, lo que todo eso deja como repercusiones también desde el punto de vista meteorológico en el resto del país. Dejo al ingeniero Vaca. Bien, gracias doctor. Efectivamente ya la tormenta tropical ETA ya va en franca salida, digamos, del territorio nacional. Esa es su ubicación y la trayectoria que va a tener posteriormente, es una tormenta tropical, está muy cercana en este momentito a San José de Bocay y posteriormente, bueno, que resta, pues del día va a dirigirse hacia Guigulí de Ginoteca y por la parte norte de este municipio estará saliendo finalmente por la tarde hacia territorio hondureño, donde seguramente, pues se degradará a depresión tropical. Posteriormente a esto, ¿qué sucede? Va a generar una trayectoria, digamos que bastante compleja, va a transitar seguramente todo el territorio de Honduras, se aproximará a Belice y posteriormente realizará un giro hacia la isla de Cuba, producto de fenómenos que están localizados en este momento sobre el Golfo de México, que van a empujarlo o a obligarla a que haga ese tipo de trayectoria. Definitivamente un fenómeno que ha originado una trayectoria bastante compleja, esa es la probabilidad de viento que llevará. Cuando salga nuevamente a la parte norte del Caribe, va a regenerarse muy seguramente y a llegar, no sabemos, pues posiblemente de nuevo a características de huracán. ¿Qué va a suceder con nosotros posteriormente? Es ya el acumulado de las precipitaciones reales que acaban de caer en Nicaragua, sumando del 1 al 3 de noviembre, las mayores cantidades están allá en el extremo nordeste de Nicaragua, con acumulados aproximados de los 300 milímetros. Si ustedes recordarán en los mapas que les habíamos presentado en las conferencias anteriores, por los acumulados reales, se están aproximando muchísimo a lo que realmente estaban viendo esos mapas pronósticos. El interior de Nicaragua, los acumulados de lluvia han venido siendo un poco más bajos, pero ojo, y aquí viene la situación que se nos va a presentar. Esta va a ir buscando, decíamos, territorio de Honduras y va a irse moviendo de sur a norte. Producto de esa trayectoria que está ahorita mostrándose en ese mapa, va a iniciar un fuerte empuje desde el Océano Pacífico, que de hecho ya inició desde ayer muy tímidamente en horas de la noche, pero ya hoy se está particularmente reforzando ese empuje de humedad desde el Pacífico. Y eso nos va a ocasionar que poco a poco el incremento de lluvia venga hacia toda el región pacífico de Nicaragua, región norte y centro del territorio nacional, con acumulados que eventualmente podrían ser también muy importantes. Hay una fuerte saturación de suelos ya en buenas partes de las regiones que hemos presentado y veamos lo que está viendo el modelo de lluvia para los próximos días. Toda la región del Pacífico de Nicaragua y la zona centro y norte del país es donde se están esperando los mayores acumulados. Lógicamente, ya el huracán pasó sobre las regiones autónomas del Caribe. Por tanto, ahí se está viendo que los acumulados de lluvia van a ir descendiendo poco a poco e incrementándose hacia las regiones del Pacífico. Por tanto, acá ya la prioridad, o no la prioridad, pues habrá que comenzar a estarle prestando atención a las posibilidades de que las lluvias vengan a incrementarse pues ya a las regiones que hemos estado mencionando y que ustedes están viendo en ese mapa con los colores azulados que están en posesión. Los colores plomo son los sitios en donde se está esperando que ocurran los mayores acumulados de lluvia para los próximos días. Eso es lo que estamos esperando y vamos a estar atentos y continuar con la vigilancia. Muy bien. Como hemos venido señalando, una vez que entró el huracán y pisó tierras, pues lógicamente se sintieron los fuertes efectos, especialmente en todo el litoral del Caribe. Nuestras poblaciones, pues queremos decir, resistieron, yo diría muy estoicamente, pusieron en práctica todo su saber, todo su conocimiento, toda su organización frente al embate de la naturaleza y prácticamente pasaron toda la tarde sintiendo los efectos del huracán. Al mismo tiempo ya en la zona del Triángulo Minero se abocaron a poner bajo resguardo a la mayor parte de las comunidades de las riberas de los ríos. Ayer teníamos en proceso de incremento de sus niveles más de 10, 12 ríos que estaban creciendo rápidamente su nivel, producto precisamente de ese choque del huracán con la zona ya costera. Lo que insistimos mucho del efecto de taponamiento que provocan estos fenómenos con los ríos. De acuerdo a lo que nos está señalando Marcio, precisamente esta mañana hemos estado en comunicación con los compañeros. Por un lado, ya en las zonas litorales, en Bilwe, ya pasaron a la etapa de comenzar la limpieza, el escombreo de la zona, a nuevamente recuperar todo lo que son los servicios básicos. Igualmente en la zona del Triángulo Minero, que ayer fue un esfuerzo enorme, yo quiero destacar el esfuerzo enorme que hicieron por movilizar a más de 1.500 familias en la zona de los ríos para ponerlas a resguardo. Y ahora, hace unos minutos todavía estábamos conversando con los compañeros de la zona de Bocaia y Apal y la zona que tiene que ver ya con Huigulí y Nueva Segovia para este tránsito, este tránsito que está teniendo el evento, hasta que salga del país. Nosotros esta mañana también ya nos estamos volcando a activar, de hecho ya están activados prácticamente la mayor parte de los municipios del Pacífico, especialmente en la zona del sur, donde ya tenemos las primeras manifestaciones de lo que está mencionando Marcio, especialmente en el departamento de Rivas. Han habido algunas crecidas, algunos ríos en el departamento de Rivas. Incluso aquí en Managua, el río de Mazachapa ya mostró algunos incrementos de niveles, de tal manera que vamos a estar nosotros todo el día monitoreando y trabajando para ir asegurando que todo este aseguramiento de la familia se sostenga ya en los distintos escenarios que hemos venido señalando para poder estar al frente de todo esto. Vamos a concluir, como siempre, insistiendo, solicitando a nuestra población mucha calma, mucha tranquilidad, atentos a las informaciones que vamos a seguir brindando, atentos a las recomendaciones. Sobre todo quiero hacer énfasis en los compañeros y compañeras que conducen vehículos, que tienen que ir o atravesar alguna quebrada, algún río. Seamos muy prudentes. Estos crecimientos rápidos de los ríos en muchas ocasiones tenemos una percepción a veces errónea de lo que está pasando. Así que por favor, lo mejor es, prefieran llegar tarde, pero llegar y no tratar de hacer aventurarse a algunas situaciones que puedan poner en riesgo la vida. Nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir al frente de todas estas situaciones. Como les decía, pues lógicamente va cambiando un tanto el escenario. El hecho de que en la zona del Caribe Norte y en el Caribe Sur, inclusive, ya los compañeros nos avisaban, muchas familias ya se estaban desplazando, regresando a sus comunidades. Esto no significa que la situación ha concluido. Para poner un ejemplo, mantenemos en alerta roja y muy intensa a los compañeros y compañeras en Guaspán, porque todo este fenómeno de lluvia va a mantener el río Coco, digamos, elevado y esto hace que siga el riesgo para las familias que viven en la ribera. Igualmente, nos tenemos que volcar a los departamentos y municipios de Pacífico, de ríos importantes como Matagalpa, como Estelí, donde con estas precipitaciones nosotros tenemos que estar listos, movilizados permanentemente para poder proteger y asegurar a nuestras familias. Muchísimas gracias. Yo quería saber, cuando hablan del riesgo para los departamentos y municipios de Pacífico, ¿qué tipo de características van a tener esta lluvia para que la población esté atenta? ¿Será lluvia con viento, tormenta eléctrica? ¿Qué se puede explicar? ¿Queréis explicar? A ver, rápidamente, la trayectoria que está mostrando ETA, lo que va a ocasionar o lo que ya está ocasionando es un empuje de viento que va a venir desde el Océano Pacífico y va a entrar al territorio nacional. Lógicamente viene desde el mar, lo que va a hacer es agarrar humedad y comenzarla a trasladar a tierra y con ello lluvia. Entonces, este va a ser un tipo de lluvia ligera, pero de carácter intermitente. Ustedes han estado viendo que acá en Managua la lluvia llega, cae, se detiene, inicia nuevamente, cae, se detiene. Entonces, esto posiblemente dure hoy y muy posiblemente todavía el día de mañana. Ese es el tipo de lluvia que va a causar y lógicamente va a haber una saturación en los suelos y cuando ya el suelo se satura, ya el agua que cae ya no infiltra el suelo, sino que lo que hace es correr, creando las corrientes y con ello posibles anegaciones, etcétera. Y sobre eso es lo que hay que estar pendiente. Y la otra cosa que valdría la pena, para que nos quede claro, esa pregunta nos lleva a los temas que hemos insistido. El hecho que ETA atraviese la frontera no significa que, ¿verdad?, ya pasó el peligro. Nosotros insistimos, hay que recordar, Centroamérica es todo un conjunto sistémico. Cuando ETA cruza la frontera sigue echando agua en las montañas y una parte de esa agua viene a nuestros ríos, por tanto tenemos que estar muy atentos. Entonces sumemos todos esos factores. Lluvia en intensidad importante, dos, saturación de suelo, ¿verdad? Entonces, y zona montañosa, como decimos, cuando los suelos están saturados todo lo que cae corre. Hoy en la mañana, por ejemplo, aunque la lluvia en Rivas no ha sido tan grandes, pero ¿qué pasa? En Costa Rica está lloviendo bastante en la zona norte de ellos. Entonces, eso hace que por vasos comunicantes nosotros tengamos el efecto también de estos fenómenos. La parte sur de Río San Juan igual está teniendo esos efectos. Por tanto, por eso decimos, ¿verdad? Y nuestra gente ya a nivel local tiene la experiencia que cuando nosotros mantenemos, digamos, la información ellos rápidamente saben qué hacer. Estar atento a las informaciones, no menospreciar los volúmenes, las cantidades de agua, porque hay que recordar lo que dice Marcio, los suelos están bastante saturados y a eso hay que darle mucha importancia. Vivir a la orilla de los ríos o en zonas muy bajas, eso expone a posibles inundaciones y eso es lo que siempre nosotros insistimos y nuestra gente lo sabe. Y por eso durante toda esta emergencia hemos visto que la gente ya comprende esto y busca rápidamente cómo ponerse a recuerdo. Aquí nosotros insistimos, lo más importante es que cada quien donde vive en su lugar esté claro de lo que pueda pasar, valorar el riesgo que es ahí donde nosotros insistimos que comprendamos el riesgo y tomar las medidas apropiadas para proteger la vida. Muchísimas gracias.